aunque tenemos 50 apuntados 50 y pico supongo que estaremos unos 20 el resto de la gente lo suele ver directamente por el facebook o youtube o algo así así que en breve estaremos en el tope bueno pues iros presentando eso iros presentando los que queráis presentaros no es obligatorio yo puedo presentar a Mila, Mila es nuestra ponente de hoy es artista empezó como historiadora del arte compañera mía en la universidad hace un siglo 20 años, eso asusta las fechas no son relevantes adelante Roberto y hoy en día está viviendo en Berlín es artista, hace esculturas en papel básicamente, ella nos explicará cómo porque no me voy a poner aquí a contar lo que tiene que contar además perdería gracia también pues eso tenemos a Marta compañera de Batitales tenemos a Tom que ahora mismo no tiene el vídeo encendido pero es arquista también en papel es artesano de títeres y hoy nos acompaña como oyente y espero que también participe cuando acabe todo esto cuando acabemos la ponencia de Mila y bueno el resto pues no os conozco los que queráis si alguno de vosotros bueno obviamente a Luis Prieto lo conozco pero en fin los que queráis casi mejor que si queréis decir un par de pincelados sobre vosotros pues se agradece los que queráis no es obligatorio es un poco para dar estos cinco minutitos que nos quedan darle un poco de vidilla al tema vale ahí os dejo puedes empezar tú Marta que sé que te encanta hablar a mí me apasiona yo conozco a Luciano que lo veo por ahí conecta el micro si quieres Luciano y nos saludas hola bueno da igual y está también a ver que conozca yo bueno está Luis Prieto por supuesto que fue quien impartió los talleres que organizamos con Batitales y el ayuntamiento el año pasado los de Mondoñedo a Cor y bueno después así por el nombre pues a lo mejor conozco a más gente pero no me doy cuenta ahora mismo bueno los que estáis con cámaras si queréis adelante todavía no hemos empezado la sesión es un buen momento para interactuar hacer networking aprovechar y anunciar una actividad lo que queráis Roberto tú a Gemma la conoces era mi compañera de piso es de la línea ¿no te acuerdas? la conozco bastante y está igualito tendríamos que hablar seriamente del pacto ese con el diablo que habéis hecho los dos son los genes de la línea no sé a mí de momento como Dios no me hace mucho caso pues podríamos hablar de ese tema pero muy bien encantado encantado sí la verdad los mismos 20 años por ahí más o menos 20 años 20 años una burrameada pues ¿me puedes compartir el enlace? estoy en ello es que no sé por qué no me sale dame los 3 minutos no estamos viendo nada de momento vale ya sé por qué bueno esta es la vista de Mondoñedo desde mi casa no sé si veis la catedral espero que no la veáis y los eólicos que son los puntitos rojos aquellos que hay allí al fondo es lo que más recorra y luego ahí está la luna que yo creo que esa la tenéis todos en vuestros sitios detrás está el padornelo y las estrellas que están empezando a salir y ahí está mi casa vale a ver ahora en teoría estamos transmitiendo ya en vivo ¿no? sí lo que pasa es que tengo algún pequeño problema con los ajustes de privacidad y entonces por eso no sale ¿y qué hace? ¿qué es de tu vida Gemma? pues mira llevo ya sobre 13 años en Barcelona y os estoy estoy ahora mismo conectada desde Barcelona no me dedico a nada relacionado con el arte pero me encanta el arte y de hecho bueno pues desde hace bastantes años pues pinto y las técnicas principales que utilizo pues bueno óleo acrílico también acuarela y la verdad pues nunca he hecho escultura pero esa técnica parece como más que hace la escultura como más accesible ¿no? o sea entonces de ahí bueno por eso me bueno por eso y porque conozco las esculturas de Mila las he visto en su web y me encantan y entonces por eso he decidido anotarme y aprender un poquito sobre la técnica es curioso pero de nuestra generación sigo sigo la pista algunos de los compañeros de facultad y casi mi Dios está en Galicia ya yo soy de los que me mantengo aún al frente de los pocos que quedamos pero sí casi nadie vale dejadme tres minutos como siempre bueno pues ha fallado el directo estoy grabando la sesión pero todavía no estamos emitiendo ahora creo que voy a poder hacerlo no no todavía no todavía no todavía no es que he tenido un problema con los permisos tengo que volver a iniciar la operativa me está diciendo Paul que está esperando para poder ingresar o sea debió pedir ingreso es que se me ha acumulado el trabajo de regidor acabo de dar acceso a cinco personas Ana nos saluda restauradora conservadora de la especialidad de escultura trabaja en el museo Masó de Bueu donde está muy interesante en la charla por el tema que vais a tratar muchísimas gracias Ana hay que reconocértelo Felipe tu voz de locutor de radio yo no la consigo ni en dos décadas es una voz de pobre profesor pobre no es de locutor de radio calle calle que tú ahora estaba entrando en Google Maps para ver dónde está Masó de Bueu y he visto que tiene una playa chulísima he visto que el museo está en un sitio espectacular y bueno pues es un sitio muy interesante para poder ir a visitarlo que es para lo que están estas cosas saludemos a Paul Van Dermel adelante Paul ¿qué tal? buenas noches a todos ya esperando ¿no? esperando esperando hoy hemos tenido un pequeño imponderable con el directo estoy intentando resolverlo mientras hablo hoy se nos está resistiendo un poco vale bueno el resto de las personas podéis iros presentando mientras yo soluciono estos pequeños problemas técnicos ya sabes que conseguir que la gente hable es un auténtico jando no pero hay que preguntar a la gente a ver mira ya ha hablado Tom ha hablado Gema ha hablado Luciano Laura García muy buenas tardes ¿qué tal Laura desde dónde estás Galicia Pontevedra yo bueno hice en verano el curso de Mondoñedo Acord el curso de Cal con Luis Prieto estuve ahí en Mondoñedo estuvo muy guay y nada ahora mismo estoy dando clase en un instituto de bachillerato artístico de volumen y por eso me interesa mucho este tema de la escultura en papel porque creo que para los chavales va a ser muy interesante ¿y cómo nos has conocido? pues yo os conocí a través del curso este del año pasado de Mondoñedo Acord a través de otra compañera porque aparte bueno yo también soy restauradora entonces a través de esta otra compañera nos hicimos el curso y fue como os conocí muy bien siguiente ¿alguien que quiera comentar algo? si queréis me presento bueno sí claro yo me llamo Paul yo vivo en Mondoñero y formo parte de Batitales y bueno y estamos organizando estas cosas con mucho gusto y luego también soy arquitecto porque en Batitales hacemos un poco de arquitectura y un poco de todo Roberto te devuelvo te doy te hago anfitrión salgo y entro ¿vale? voy a reiniciar mi programa hoy estamos vamos un poco atrasados pero no es culpa nuestra es que a veces la tecnología es lo que tiene vamos supongo porque lo está intentando solucionar con Felipe tenemos ya 21 en sala que está bastante bien la gente está pendiente del Youtube pero bueno estará enseguidita lo compartimos ahora espero que lo solucionemos en breve pero está pidiendo por Whatsapp pero ya se lo comparto yo ahora es la primera vez que nos pasa también es verdad que normalmente los minutos salen bastante rápido pero esta vez bueno pues es lo que tiene directo mi anfitrión por favor Roberto voy muchas gracias voy a probar a enviárselo también a Alberto aunque Alberto últimamente casi nunca puede bueno pues se está dando errores pero lo vamos a solucionar por otro sistema una amiga está llegando a casa y se va a conectar en un momento vale ya está ahora sí empieza esto a estar solucionado ahora sí van a ser dos o tres minutos uff siempre nos quedaba la opción de grabarlo y emitirlo después pero claro no hombre no es más hay gente pendiente claro es verdad sí sí lo que pasa es que no estoy en masa no pues ahora no hay pendiente nadie no no de youtube de youtube que están ah vale vale sí 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 qué susto vale vale ahora sí dadme tres minutos bueno vamos a juntar a cruzar los dedos a encomendarnos vamos a la virgen de los remedios esperando el directo ahora mismo dice que estamos en directo pero no sé no 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 todavía no no me mete la señal vale vamos a ver vamos a ver ahora sí estamos en directo muy buenas tardes a todas y a todos es una nueva jornada de la sesión de batitales hemos tenido unos pequeños problemas técnicos y por eso entramos cinco seis siete minutos tarde pero nunca es tarde si la dicha es buena ya estamos todas y todos preparados en esta sesión para hablar de la construcción de figuras en papel Roberto adelante presenta a la gente por favor estaba comprobando que estamos emitiendo efectivamente estamos emitiendo bueno pues creo que lo más correcto es que presente a a Mila que es la que va a darnos la ponencia espera Roberto vamos a dejarlo mejor para el final vete presentando a alguno de los participantes para que luego esto haga más ágil el debate ¿eh? ¿perdón? que vayas presentando a algunos de los participantes para que luego agilice un poco el debate ya hemos roto este hielo y entonces ya dejamos a la ponente para el final participantes tampoco conozco muchos bueno pues si se han presentado ya todos o la mayoría todos o casi todos está ahí Luis Prieto ya ha trabajado con nosotros otras veces ha estado aquí dándonos unas charlas sobre pigmentos es un especialista en pigmentos a la calle eso casi debería presentarse él pero tenemos también a Marta que es arquitecto municipal de Mondoñedo a Tom que es constructor y utilizador de títeres ahí lo tenemos y también experto en el manejo de papeles y cartones para la construcción en este caso de marionetas precisamente hemos apuntado arquitecto de Mondoñedo dime Tom quería hacer un apunte que experto 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 tampoco sabe mirar este es mi atril que acabo de hacer ahora para poder sujetar el este entonces soy un aficionado simplemente aficionado nada eso es la modestia propia del directo porque vamos no sé habré llevado un montón de gente a ver a Tom y al arte de Tom y todo el mundo sale de de su establecimiento impresionado la última obra la última obra que no la vi además está acompañada de una composición musical y tengo muchas ganas de verla creo que está muy bien por lo que me han contado eso la juzgaré cuando la vea pero por lo que me han contado está muy bien Paul que es arquitecto también de Mondoñedo nuestra ponente hoy de hoy es Mila y no sé qué más contaros más que adelante bueno pues recordad espera espera vamos a dejar lo bueno para el final recordad que Roberto y yo estamos en un proyecto muy interesante de telemedicina con la Universidad Rey Juan Carlos intentando hacer un estudio sobre si la telemedicina puede ser útil o no y qué es la telemedicina os acordáis cuando veíamos la serie aquella de Star Trek los que somos un poquito más mayores que salió un aparato que era el Tricorder pues esto es el Tricorder y queremos hacer un experimento de campo de Mondoñedo aquí puede pasar por tener un pequeño hospital en casa así que si queréis saber sobre qué es esto de la telemedicina es una investigación científica académica por supuesto gratuita no cuesta un duro a nadie y bueno pues la intención es ver si esto puede servir para algo o no y ver si irá adelante o no así que si alguien está interesado pues que se ponga en contacto con Roberto ya después de estos minutos para avanzar en proyectos de investigación académico ahora sí Roberto tu turno presenta a la ponente eso se llama eso se llama minutos para la publicidad pues bueno es un estudio científico y académico oye que en las universidades tenemos que hacer ciencia no solo vivimos de dar clase no cabe duda pues adelante mira le doy paso a Mila para que empiece cuando quiera y después cuando terminemos pues tendremos como la sala abierta para que todos colaboremos interrumpamos hablamos siempre pero menos a vosotros y nada más adelante después ya intentaremos modelaros un poquito tenemos más de 20 personas en directo escuchándonos en Facebook así que un saludo para ellas y otros 20 aquí ya están casi los ven adelante no doy más rollo no doy más rollo bueno hola a todos bueno ya me presento otra vez un poco mi carrera o no sé yo estudio historia del arte en Santiago de Compostela con Roberto y en Granada también hice una parte la acabé allí estuve también un año de Erasmus en Roma y después ya me vine a Berlín estuve trabajando aquí en galerías como asistente y también una tele dedicada al arte y en fin siempre en torno al mundo del arte y en algún momento pues me faltaba algo y empecé con las esculturas ¿me escucháis bien? ok alto y claro se escucha estupendamente bien muy bien bueno pues empiezo ¿no? adelante primero eso también agradeceros a Batitales el haberme invitado sobre todo a Roberto del que sale la idea y el otro día estuve hablando con ellos y bueno y todo el mundo sabía alguna cosa sobre el papel maché y el papel y yo me di cuenta de que no sabía mucho entonces estuve mirando y es es muy interesante la verdad o sea que primero voy a contaros sobre un poco sobre la historia del papel y del papel maché que el maché que está siempre siempre al lado en la evolución del están al lado en la evolución del en su propia evolución ah bueno y quería deciros también que podéis interrumpirme cuando queráis pero le cerraste el micrófono a todos ¿no? o sea que sí pero se lo pueden abrir ellas y ellos mismos ah vale abrir micro y para eso está Roberto que es el moderador por si alguno pues en vez de hacer preguntas quisiera dar otra vez una conferencia Roberto haría plim y le cerraría el micrófono ok bueno vale pues entonces voy a compartir la pantalla la veis ¿no? ya está perfecto ajá no puedo mover un momento aquí pasa algo no puedo mover las páginas tengo que pararlo otra vez voy a intentarlo otra vez igual es esto ahora sí que no lo ¿cómo lo hice antes? tienes que darle o sea comparte la presentación y luego le das y espera un poco porque igual es un problema del equipo y la informática este 23 de diciembre está jugándonos lentitud mala pasada no pero está siendo perezosa ahora venga no hay prisa bien ahora ahora funciona la Digastía Han del Norte ok bueno a ver el papel se inventó en la China imperial eso lo sabe todo el mundo a principios del siglo segundo después de Cristo durante la Digastía Han como dijo Felipe y el papel parece el papel maché parece que que apareció unas décadas unas décadas después muy pronto se dieron cuenta de de las capacidades del material bueno si os preguntáis qué aspecto tenía el papel entonces el primer papel es un poco como un albóndiga porque es una mezcla de restos restos de seda cannabis restos de ropa de redes de pescar y no sé si veis la última imagen también también del árbol morus que es pertenece a la familia de las moreras como las higueras pues era una mezcla de todo eso luego la mezcla la cocían y la lavaban y luego la secaban y la prensaban y esto ya son los bueno no digo que sean de esa época pero es el tipo de objetos que empezaron a hacer después con con papel maché cascos de soldados soportes de espejos aquí no hay ninguno joyeros máscaras ceremoniales y bueno el papel maché se utilizó en todo oriente para hacer sobre todo cajas y joyeros y esas cosas los papiros si os preguntáis si no fueron ya papel no se consideran papel por la manera en la que se producen las fibras de los tallos de los papiros se colocan en cruz que se puede ver esto es microscópico y por eso no es no es como una pasta elaborada a partir de distintos materiales o de lo que sea bueno por eso no se considera papel y sin embargo también lo que lo que utilizaban ¿no? pues el el papiro como material también se les ocurrió pues hacer lo que se llama en en la historia del del arte egipcio cartonajes ¿no? hacían máscaras y cascos ¿no? todo eso a ver tengo utilizaban telas estucadas o papiro las pegaban con resina las cubrían con yes y finalmente las pintaban luego los famosos retratos del Fayum también tienen una base desde esta mezcla de marzo de marzo de marzo luego el papel llegó a Europa en el siglo XI a través de al-ándalus y bueno en la imagen veis la ciudad de Nuremberg en 1493 y aquí en la esquina esto esto era una fábrica la primera fábrica alemana de papel y tenía que estar fuera del muro de las ciudades de las murallas porque por el odor el hedor y por el ruido y pensaba así que raro el hedor pero en realidad en Pontevedra tenemos lo mismo con la celulosa que es bueno es soportable el papel se conoce en Europa sin embargo a partir del siglo XV y lo usaban sobre todo para hacer figuras de Belén y para relieves en Alemania aquí hay un caso muy típico que es el castillo de Ludwig Lust que significa Alegría de Luis el duque Federico II de Mecklenburg no se podía permitir adornar su castillo con buenos materiales entonces fomentó que se usara el papel maché y hicieron todo tipo de cosas esculturas frisos rosetas lámparas aquí se ven unos bustos se ven restos porque usaban actas viejas y bueno reciclaban el papel del que tenían acceso y también papel nuevo lo mezclaban y hacían su pasta y luego con moldes hacen las esculturas hasta el siglo XIX se hacía el papel de fibras de algodón lino o cáñamo y en 1845 el alemán Friedrich Gottlob Keller inventó la pulpa de celulosa que se obtiene generalmente de árboles coníferos más tarde se aprendió a quitarle la lignina que es un polímero que lo hace amarillar y quebradizo entonces sacándosela pues le concedió más resistencia al papel es más o menos el papel que usamos hoy hemos conocido del papel maché en nuestros días bueno estoy mezclando historia del papel y historia del papel maché porque como digo son muy conocidas estas figuras del día de los muertos mexicanas y luego las típicas figuras de los cabezudos luego aunque la técnica es distinta a la que por ejemplo utilizo yo aquí se ve por ejemplo se hace primero una para hacer figuras tan grandes creo que debe ser una estructura metálica que pueda soportar el barro esto es barro y luego lo cubren de arcilla de escayola hace un molde luego que es el negativo de la escultura y luego meten el papel o cartón mojado en todos los recovecos y al final pues les sale la figura luego tienen que trabajarla bastante pulirla añadir papel donde donde no haya y finalmente pintarla los los notos de las fallas de valencia utilizan también una técnica parecida pero distinta a esta también porque son esculturas mucho más grandes y normalmente tienen un armazón de madera y están hechas de cartón o de poliuretano y ahora ya paso a la técnica yo bueno yo no es que sea tampoco una experta una experta yo hice unos cursos y el resto lo aprendí yo y bueno lo que veo es que hay dos dos técnicas principales para esculturas más pequeñas que es la de pasta o el laminado yo utilizo el laminado esto es la pasta se corta el papel se machaca el papel pequeño se mezcla con agua y se se pone cola o esto tiene pinta de ser cola de carpintero y se y se amasa hasta conseguir más o menos la consistencia que uno quiera esto me parece que es papel reciclado y luego pues se hacen así este tipo de esculturas que en general la gente las pintan directamente y la otra técnica que es el laminado es lo que hago yo y bueno ya me pongo con aquí te está pidiendo y aquí es para silenciar no no aquí se realiza bueno estos son los materiales que utilizo no sé si podéis ver todos pero no os voy a leer bueno yo utilizo casi solamente papel reciclado pero políticos de papel luego esto es lo más básico luego la cola o el engrudo que es en realidad es celulosa esta es cola de carpintero luego típico tijeras pinceles cinta de papel es muy útil alambre alicates cenazas papel de lija tela de gallinero tacos bueno y luego madera todas las esculturas tanto las de las que se hacen con masa como con laminado necesitan una base normalmente si tiene una cierta un cierto tamaño necesitan una base para ganar ya volumen y estabilidad y bueno esto es lo que utilizo yo el cartón ya no antes hacía los bustos así que es como me enseñaron también en el curso que hice pero se pueden hacer también con tela y gallinero me gusta más es lo que utilizo ahora porque es mucho más maleable es flexible se puede construir un montón de formas ya desde el primer momento muchas curvas y todo eso y el cartón es un material mucho más estático y luego también el papel espachurrado es una técnica muy rápida de ganar también volumen una cosa importante que quería decir muy curiosa es cómo se rompe el papel os habréis fijado que el papel a veces se rompe muy bien y otras y otras no como veis aquí y yo bueno yo nunca sabía por qué hasta que nos dijo la profesora que las fibras en el papel siempre están puestas en la misma dirección por eso en esta dirección normalmente es así normalmente es verticalmente es como están puestas las fibras de celulosa entonces se rompe muy bien y en la otra dirección pues eso entonces bueno es una cosa práctica y aquí ya os muestro un ejemplo de trabajo esto es un perro salchicha con pelo y primero hago una primero hago el perfil con alambre una cosa bastante básica luego le voy poniendo el papel como os mostré antes espachurrado y luego esa cinta de papel es muy buena es mejor que la de plástico por ejemplo porque esa luego se integra con el papel maché y luego hasta que más o menos te quede una forma y luego ya empiezo con la parte mojada esto es la cola aquí hay un poco de cola de carpintero para hacerlo un poco más resistente y ya voy mojando el papel y lo voy cubriendo poco a poco la escultura esto es más o menos como lo dejo al principio el papel mojado cuando se endurece ya tiene una cierta dureza y poco a poco bueno esto es ya hice uno de ese tipo poco a poco bueno yo no pongo el caso es que con esta técnica hay que ir dejando secar por fases las esculturas porque si se pone una masa muy gruesa le lleva mucho tiempo y puede ser que incluso la parte la parte interior no llegue nunca a secarse no sé no quiero probarlo pero puede ser que se no sé que se pudra o no sé pudiera pasar algo entonces hay que ir añadiendo volumen poco a poco hay artistas que lo hacen con cartón y lo hacen muy rápido pero yo soy bastante naturalista suelo fijarme en los músculos entonces tengo que ir poco a poco y estoy dimensional o sea que hay que ir poco a poco mirando a través de muchas fotografías pues dónde está qué es un trabajo de construcción una escultura sobre todo hecha a través de fotografías y es así poco a poco pues voy construyéndolo es así más o menos cómo va a quedar y tengo aquí un ejemplo de una escultura que bueno te voy a pasar a hacer estas cuatro acabé una y más o menos está en las fases que tienen mis esculturas esto es primero es más o menos lo que os mostré ahora lo que hice cuando se seque va a tener un aspecto parecido aquí veis varas de metal que entran que bueno que ya se unen con la madera en cable a su alambre luego aquí ya lo dejo secar luego me miro cada uno tiene una pose distinta entonces tengo que ir mirando poco a poco qué va a dónde entonces lo construyendo poco aquí ya le puse los pies las uñas y esto ya es más o menos el estado antes de empezar a poner el papel con color es así como como queda al final como decía los bustos los hago ahora normalmente de tela de gallinero y esto es más o menos un poco también el proceso bueno aquí bueno esto no sé es que queda bueno aquí seguiría modelando la parte de la cabeza ¿no? aquí ya está cerrado y aquí ya empezaría a añadir volumen donde tiene que ir ¿no? y poco a poco así pues voy voy logrando un volumen también las hago sin sin un papel de color al final es otro acabado y esto es más o menos el aspecto que tienen antes de poner el color ¿no? pues que son superficies muy lisas porque es un material que se lija muy bien con papel de lija normal de madera ok y bueno ya estamos en la fase del del acabado como os decía el acabado lo hago no las pinto no pinto mis esculturas todas las son una especie de colar entonces tengo primero que recortar del periódico un montón de imágenes fotografías que que pueden tener contiene algún color interesante o algún diseño interesante que puedo luego poner ¿no? además uso papel de colores de 120 gramos al metro cuadrado que es este papel de dibujo de arquitecto para para dientes y para cuando necesito un blanco muy blanco y el papel cristal también para algunos detalles tipo aquí estos detalles por ejemplo los hago de ese tipo de papel y luego para hacer algo que caracteriza también mis esculturas es que les hago pelos les hago pelos de papel y a los pájaros plumas a los peces escamas entonces cojo esto el papel de periódico que uso en general lo pego en el papel de colores y lo pego en papel de colores porque cuando lo corto cuando se corta ¿no? es muy es muy es unos milímetros tal vez pero pero se ve si si lo pongo si pongo azul sobre blanco se van a ver los contornos por eso el truco es ponerlo sobre un papel que sea el color parecido también uso patrones por ejemplo en la escultura del cartel Smartling aquí utilice para toda la superficie el mismo papel pero utilizado de distintas formas pues para la cara el blanco luego el rosa para cabello y luego pues le hice un jersey también como o sea tipo pelos fibras y luego las hago trenzas y tal empiezan de ser un es como un jersey es un efecto muy bonito y esto pues es lo que digo como esto son lo que son plumas y eso da muchas ofrece muchas posibilidades aquí aquí de este de este material pues eso hago todas las plumas en los pájaros los pájaros son muy realistas porque me fijo en todo el tipo todos los tipos de plumas que contiene que tiene un pájaro normalmente son muchos o son seis siete tipos dependiendo de qué función tengan y lo corto tal cual y con el mismo material puedo hacer pelo también o escamas como digo e incluso pues tejerle aquí al fango una chaqueta o hacerle un jersey la barba también está hecha con los pelos cortados y el sombrero también y cuando no bueno y las superficies ya planas pues pues le pongo también como digo esos recortes de papel preseleccionados y ese es uno de los motivos por qué hago las esculturas pequeñas porque es difícil encontrar un papel suficientemente grande que te cubra una escultura entera a no ser que mezcles pero en fin lo hace bastante complicado aquí por ejemplo en este caso son es todo un papel de revistas aunque me gusta más de utilizar el papel de periódico y luego pues añado también otros materiales como metal botones pendientes perlas de cristal grafas estas son unas capas reales del siglo XIX o otros materiales como por ejemplo estas son redes rescatadas del mar las llamadas redes fantasmas estas me las envió una escuela de buzo de la Costa Brava que participa en la fundación Ghost Diving que se encarga mundialmente de extraer este tipo de redes del mar funciona así cuando cuando un buzo encuentra algo en el mar puede contactarles les da las coordenadas y puede ser que si se da el caso puedan rescatarlas y ya esto ya es el acabador os habráis dado cuenta tal vez que las esculturas brillan es porque les pongo una capa de pintura acrílica transparente con protección de rayos uva es un spray y la madera la pinto yo también a no ser que sea por madera roble o una madera buena y ahora pues os voy a mostrar creo que voy súper rápido ¿no? voy súper rápido ok bueno os muestro algunas de mis obras yo trabajo normalmente bueno no tanto sí como en series agrupadas a un tema ¿no? por ejemplo esta le llamo Antitrofeos fue la primera que con la que empecé y cuentan cuentan historias ¿no? por ejemplo son animales que para nosotros son antitrofeos no fueron cazados con la escopeta en un safari o algo así sino que son para nosotros animales que no que no caben un ser calificativo y por ejemplo aquí hay una elefanta de un zoo que se libera ella misma que se liberó ella misma ¿no? o una gallina para nosotros tampoco es un trofeo es como la antítesis del trofeo ¿no? nadie se cuelga una gallina y la cabeza de una gallina en casa y luego otros temas bueno hay varios temas dentro de los antitrofeos esta por ejemplo es una una de las ballenas más pequeñas que existe se llama vaquita marina mide más o menos un metro vive en el golfo de California y hay 50 solo ¿no? más o menos y es un antitrofeo porque no puede ser un trofeo porque está prohibido pescarlas bueno no se pescan pero se pescan de manera como como daño colateral ¿no? porque pescan otros peces que por cierto está prohibido pescarlos y vienen las mismas redes y así pues bueno puede ser que se vayan a extinguir pronto y luego por ejemplo el el oso polar no es no es un trofeo porque está aislado en un iceberg ¿no? en el en el océano ¿no? y un animal que pues que muere en esas condiciones no es un trofeo ¿no? solo es un trofeo cuando uno lo mata ¿no? por ejemplo en fin es un es un tema un poco bueno es un tema muy actual ¿no? pero es un poco doloroso también es una vaca lechera que es liberada por una mujer una historia real una mujer vegana se llamaba Erika ya muy bien y es una escultura interesante porque bueno está sostenida ahí la esta es nuestra hormiga europea y que está en peligro también porque bueno aquí hay una sombra de la hormiga argentina que está invadiendo toda Europa Asia Japón y Estados Unidos bueno Norteamérica y está pues extinguiendo nuestra pequeña hormiga ¿no? porque son aunque son más pequeñas son muy violentas ¿no? y le roban el hábitat otra 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 serie es yoga me gusta mucho porque me parece muy interesante porque es como la nueva mitología ¿no? porque bueno no sé si conoceis yoga las posiciones de yoga tienen normalmente el nombre de un animal ¿no? entonces me gusta poder imaginar que normalmente imitan imitan ese animal ¿no? entonces es interesante mezclar hacer tipo de híbridos como en la mitología clásica ¿no? y en fin son temas que busco esta pisa fue bastante complicada porque por las partes negativas que tiene ¿no? tengo que ir trabajando súper lento ir acabando una parte luego hacer la otra en fin es es bastante complicado aquí otro hombre león saltamontes me gusta mucho jugar con el hecho de que no ves todo de la escultura cuando cuando la ves sino que tienes que cogerla a la mano ¿no? y nacer y tener una relación más íntima con la escultura para poder verla por todos los lados otra de las series le llamo personas de cuadros ¿no? este por ejemplo es un cuadro se llama Senecio de Paul Klee y y me gusta me gusta coger obras bidimensionales e imaginarme las tridimensionales y es muy interesante porque porque de repente las ves de otra manera muy distinta yo aquí en este cuadro que imagino que lo reconoceréis yo no veía mucho y justo al al a tener que familiarizarme con con el cuadro pues me di cuenta de que hay muchos detalles y que es mucho más realista de lo que uno cree ¿no? por ejemplo si la boca me imagino que esto es una abertura de la nariz ¿no? este cuadro para mí también indica no sé la nuez ¿no? es bueno es muy interesante esto es un cuadro de Modigliani también y luego bueno esto ya es Félix Mendelssohn y Ada Lovelace la persona que inventó el el algoritmo en el siglo XIX antes de que existieran los ordenadores incluso fue una mujer y luego estos son retratos privados ¿no? esto fue un regalo de boda por ejemplo ¿no? un rellede esto me gusta bueno como digo mezclar materiales esto es madera que se utiliza para hacer intarsia no sé si es la palabra española intarsia es español no sé es estos estas piezas de madera que se dibuja con la madera con trozos pequeños no sé como se llame yo ya no sé en qué lengua hablo en fin bueno este es otro libro Taracea Taracea justo simon freud esto fue un pedido para un psicoanalista estos son dos rabinos que hice para la universidad de costa de grano y estas son luego otras piezas que no están asociadas con ninguna serie en concreto quiero mostraros estas porque estas tienen otra técnica de la que no hablé es papel enrollado papel de pereco enrollado aquí pues tenía mucha cantidad de papel rosa pues se puede hacer esto y aquí está como más mezclado todo y es súper trabajo esto son no sé 10 horas simplemente para la superficie una cosa y luego los favoritos de de Roberto los pájaros mis pájaros les gusta mucho a la gente me gusta mucho a mí también hacerlos esto es un arrindajo lo hay en toda Europa y en el creo que el norte en el mensaje norte estos son cardenales rojos cardenales rojos y luego me gusta también experimentar un poco con la madera porque normalmente la madera está como pedestal debajo pero en algún momento me di cuenta de que en realidad todo es madera porque el papel viene de la madera la cola está hecha de celulosa también o sea que es como una continuidad me gusta pensar en la idea de continuidad por eso empecé a hacer este tipo de esculturas donde las esculturas salen un poco de la madera es una le llamo pequeña historia del arte occidental imagino que reconoceis las obras aquí utilicé un torno un torno que se utiliza para estructuras de madera y muy simbólico se mueven en el tiempo el azul claro representa el día el azul oscuro la noche y se mueven como eso es la historia del arte bueno eso se mueve en el tiempo en fin esta es otra obra sobre es un pequeño teatrillo es caperucita caperucita pero es una versión del cuento un poco distinta de hecho había dos dos versiones del cuento recogidas por los hermanos Green una es feminista la otra es más patriarcal es la que se conservó la que todo el mundo conoce pero la primera vez que publicaron los cuentos estaban en las dos versiones esta es la versión que no se conoce entonces caperucita va por el bosque se encuentra el lobo pero no no es la víctima que luego va a casa y es devorada con su abuela por por el lobo sino que caperucita llega a casa es asustada por haber encontrado el lobo y se lo dice a su abuela y hacen un plan el plan es la abuela había cocinado unas salchichas el día anterior y tenía todavía el agua de las salchichas entonces la calienta lo ponen una pila y al final viene el lobo y no puede resistirse al olor del agua se tira a la pila y se ahoga esa es esa es otra vez me cuento y ya está bueno aquí está ahora si tú dejas de compartir pantalla y abrimos el momento más interesante que debería ser que es para que todos podamos intervenir hacerte preguntas y todas esas cosas y no sé bueno yo quiero decir una cosa primero claro se me escucha claro Tom Mila ostras que guay conocerte que me ha encantado creo que he aprendido un montón o por lo menos tengo mucho en lo que inspirarme por no decir copiar que creo en la copia me encanta el rectángulo comparado con la forma del objeto o sea la base de madera rectangular con un color que creo que o sea antes de que hablaras de ello y que dijeras que incluso cuando antes de que llegaras a explicar que lo pintabas y tal dije mira que guay porque forma parte de la escultura no es simplemente un pedestal justo sí luego tienen un montón de movimiento que está guay por ejemplo lo de la vaca es buenísimo aquí al lado hay vacas y cuando las ves correr o cuando las ves hacer sus cosas que hacen sus movimientos sus tal captas muy bien los movimientos de de los de las figuras y eso es buenísimo eso es o sea eso me solo me levanta envidia a que engañarme y me gusta el manejo del color también un montón que ostras está guay luego claro yo sé que es laborioso todas esas historias yo no me paro a detallarme tanto mi trabajo no va tanto en en la escultura sino en el en el espectáculo entonces y luego cuando hablabas por ejemplo de en general de de un poco la historia del papel maché y demás yo lo hago súper básico al final también llegué a la conclusión de que utilizo periódico porque está ahí es muy rápido lo cuesto meto la batidora luego le echo cola y básicamente hago eso a veces le echo un poquito de polvo de caliza que hay por aquí cerca unas ¿cómo se llama? unas canteras y entonces hay un polvo muy finito que valdría el talco y le da mucha resistencia porque los míos se pelean y reciben golpes y entonces eso le da y aparte también lo hace luego un acabado como muy intuoso y ya no hace falta casi lijarlo porque si le das bien si lo bruñes un poco cuando está fresco ya queda queda así y tal pero vamos que nada que yo no hago no llego a hacer lo que haces tú estoy en otra cosa bueno pero como dices que es con otro objetivo es el espectáculo lo que es más importante tal vez y luego ahí como que veo escenas en tus esculturas o sea eso también lo dijiste tú antes sí justo yo me imagino historias y yo veo que a la gente le gustan las historias yo la gente cuando alguien compra una escultura se compra la historia en realidad es algo que luego te llevas a casa y te hace pensar un poco o tal vez representa yo veo mucha gente muchas veces que la gente compra algo con lo que está relacionado es como hay una conexión y es muy curioso porque yo veo que hay como una conexión que viene a través de mí de mí a través de la escultura y llega otra persona y cuando alguien la compra pienso esa escultura fue echa para esa persona y siempre pienso a ver cuando encuentra su ven esta pieza muy curioso porque yo compré una urraca me gustaría desde aquí animaros si os animáis si os animáis si va a la redundancia redundante que en un futuro como tenemos estos medios maravillosos online que colaboreis los dos porque además la obra de Tom es magnífica también y no sé estamos lejos pero estamos cerca no sé qué os parece bueno eso ya lo hablaremos ella y yo si queráis en contacto queráis en contacto bueno alguien más por ahí bueno yo lo que lo que sí que me gustaría preguntarte es algo un poquito que nos vamos a nuestros viejos tiempos de historia del arte consideras que esto es arte efímera no para nada claro yo no sé cuánto va a durar yo las hago de tal manera que duren lo máximo posible por eso suelo poner una capa bastante gorda porque aunque se aunque se dañe la superficie quiero que quede la base que tiene un valor mismo y y hoy mismo en el arte contemporáneo uno es libre realmente para hacerlo con el material que quiera hombre yo por la experiencia que tengo de la pasta de papel en general los muñecos aguantan muchísimo los míos reciben golpes en general y algunos se van rompiendo y se van gastando pero vamos que yo muchas veces los considero indestructibles cuando se acercan los niños a tocarlos y las madres dicen cuidado cuidado que se rompe yo siempre pienso no se rompen para romper esto hay que ser un bestia si yo alguna vez que hice alguna pieza masiva y luego tuve que hacerle un agujero era tan dura a veces si lo haces masivo masivo es tan duro como la madera como una madera dura de verdad de hecho es muy bueno lo de la malla de gallinero porque yo en eso había claro por ejemplo cuando haces los ninots o cuando haces los cabezudos que haces el modelado lo primero instintivo es coger un montonazo de barro y hacer una figura que te das cuenta que luego es imposible para moverlo y tal y al final acabas aligerando o bien porque alguien te lo enseña o bien porque llegas a la conclusión que no hay como la experiencia para llegar al conocimiento y al error que es fantástico porque si bueno no al error sino al al hecho de hacerlo y eso que utilizas tú ahí de hacer la base de metal yo pensé muchas veces en hacer eso nunca no me paré porque no consigo concretarlo pero es muy bueno y tanto la estructura de metal primera como luego la tela de gallinero para darle una primera forma de volumen ostras guay yo lo que hago casi siempre es con con corcho blanco con corcho azul lo tallo un poco y luego sobre eso le pongo la pasta de papel para hacer las cabecitas y entonces ya me va rápido y ahora estaba pensando en vez de en vez de cuando pongo la pasta de papel lo hago también súper rudimentaria porque tengo la bola y cojo los trocitos se la pongo y le voy dando así con el dedito y entonces tardo muchísimo y estoy pensando en hacer una lámina como si fuera hojaldre y luego cortarla con las formas guays y simplemente ponerla y pegarla que eso está inspirado en los alfareros que hacen eso que es muy bueno ah ya sí es verdad sí entonces bueno es una o sea que es como una vía también es interesante sí yo lo que veo es que cada artista que trabaja con papel maché desarrolla su propia técnica bueno dependiendo de tus necesidades pues vas viendo que no sé maneras de trabajar más rápido y ¿cuántos años llevas haciendo? cuatro ostras pues tienes un montón de piezas sí tengo muchísimas tengo cientos o sea muchas venidas y cuando por ejemplo yo no vendo ningún objeto que es algo que a veces me plantea hay poca gente que me pregunta ¿no? que oye no suelo vender pero no te creas que me cuesta o sea no te creas que que me agrada la idea de que alguien tenga un muñeco que haya hecho yo o sea es algo que digo bueno aquí está es como si fueran mis hijos entre comillas ya 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 yo creo que eso es lo que pesa todos los artistas yo lo que hago es me despido interiormente cada vez ¿no? cuando la estoy empaquetando digo ok adiós ¿no? pero es una alegría también que se vayan pero eso lo dices por cuando ya no te caben más en casa o en general bueno lo de que no quepa en casa sí es un buen motivo pero pero al final es es como es como que el arte que no llega al público es como no está terminado ¿no? y no tiene por qué acabar en un museo yo de hecho soy más partidaria de que acabe más en en ambientes privados ¿no? y no en paredes blancas en museos cada vez soy más crítica con eso no me gustaría ver mis obras en un museo curiosamente a pesar de que estudié estudiar el arte me parece estarían como además yo veo que la gente pues de repente tiene tanto respeto por eso y está como es como un santor un museo que es como no puedes criticar está allí es arte y a lo mejor y a lo mejor no es tanto no sé pero sobre todo yo noto que cambian dependiendo de donde tengas una escultura un cuadro lo que sea cambia no es una cosa tipo acabada todo sino que entra en relación con lo que tiene alrededor ¿no? entonces si alguien se lo compra y se lo pone al lado de algo que para él es es importante de lo que sea pues cobra un nuevo significado también ¿no? y eso me parece un aspecto muy interesante sí ahí bueno yo cuando pienso en esas cosas pienso también como el papel que juega porque las cosas que están relacionadas con lo bonito con la belleza en sí misma esa forma es un relajo para la vista y en distintos niveles de tal pues podría suponer un objeto que genera bienestar por decirlo así claro yo una de las cuando uno empieza así de repente a hacer algo ¿no? tiene muchas sensaciones de repente ¿no? está como muy abierto ¿no? porque de repente haces como muchos descubrimientos de repente ¿no? y cuando empecé a acabar las primeras esculturas pensé wow ahora son ya yo las hice pero pero están ahí ahora están creadas ahí fue una parte de nuestro planeta digamos ¿no? tienen su propia autonomía y energía yo lo sentí así al principio y todavía no sé si me entendéis es decir que el arte sí tiene una función el arte como dices nos aporta un montón ¿no? nos hace sobre todo reflexionar sobre nosotros mismos sobre momentos recuerdos uno se pierde mirando un cuadro con una escultura eso es fantástico no es lo mismo tener una casa con paredes vacías o tener objetos que que pues son recuerdos y emociones parte de tu identidad tal vez de alguna manera y mira y con respecto a porque en general he visto mucho animal ¿no? y has hecho alguna vez algo abstracto de esto voy a ser malo moderno entre comillas como se dice cuando es algo que es así y tal pero tiene un texto que lo acompaña que le da valor ¿has jugado alguna vez algo sin sentido bueno vamos a decir conceptual moderno no 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 es verdad que para alguna gente mis obras son demasiado realistas pero yo como historiadora del arte veo que uno si estudia la evolución de los artistas se da cuenta de que todos absolutamente todos empiezan de manera realista naturalista ¿no? porque es es la manera en la que conocemos el mundo ¿no? por eso lo duplicamos de esa manera ¿no? y después uno se va va sintetizando ¿no? y yo creo que todavía no llegué a ese punto ¿no? de hacerlo más abstracto pero pero la abstracción tiene una base naturalista y sí bueno algunas de mis piezas pues cuentan historias pero la historia la tengo que contar yo no la cuentan del todo ¿no? ellas mismas ¿no? pero no no me refiero a eso quiero decir tú ves lo que ha salido ahí antes por así decir se entiende con verla y con nuestro patrón común general de conocimiento ¿no? que el nivel medio conocimiento que tiene la gente todo el mundo te puede decir más o menos qué es o acercarse a lo mejor a la idea pero no me refiero cuando hay esas cosas que que ya entra como algo muy simbólico pero es más que simbólico lo que tú dices ahora que hay que pasar por por el realismo por el naturalismo para yo considero que es para aprender para entender y luego si eres capaz de extraer pero también hoy en día se juega mucho a la abstracción barata entre comillas directamente directamente sabes voy ya a lo abstracto y a ah no lo entiendes claro que ya te lo explico sí 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 se abusa se abusa a veces no sé a lo que te refieres sí y ahí en Alemania porque yo aquí tengo estoy en contacto con los artesanos en general y los artesanos hay algunos que claro hacen unas piezas que tienen un nivel artístico importante y una de las cosas que cuando voy a ferias y demás me o sea de alguna forma es como entre comillas triste porque hay gente que pasa muchas horas y vende muy poco en general es como que el artesano tiene que hacer un gran esfuerzo para aquí en España para poder vivir por una parte tiene que producir su obra tiene que ir a venderla donde sea y aparte tiene que hacer toda la otra parte de gestión burocrática económica etc en Alemania estáis libres de eso estáis en la misma tesitura hay más ventajas no sé yo imagino que es igual lo que dices de que hay algunos que no venden hay como gustos o tendencias que gustan más ¿no? entonces claro la tendencia es si un artista ve que le compran un cierto tipo de obra pues empieza a hacer solo esa obra lo que es un poco triste pero bueno es una manera de sobrevivir también legítima ¿no? no sé y bueno aquí hay por ejemplo un seguro sanitario especial para los artistas ¿no? o sea como autónomo pagas mucho menos por ejemplo ¿no? o sea en ese sentido está tal vez el artista el artesano más protegido tal vez en España pero el trabajo pienso que es duro en cualquier parte es una cosa de un poco de suerte donde donde acabas o cuáles son tus canales de distribución no sé perdonad que interrumpa Tom aprovechamos para decirte que bueno Roberto y yo llevamos trabajando este formato de Zoom desde que comenzó la pandemia así que podemos hacer otra con los artesanos de Mondoñedo y la la coordinas tú que puede ser súper interesante porque al final nos estamos juntando siempre en sala entre 20 y 30 personas y por Facebook están otros 20 o 30 y bueno intentamos condensar que en una hora hora y media pues al final hemos pasado un rato agradable y siempre hemos aprendido algo perdón que haya interrumpido pero Marta me estaba diciendo que hay varias preguntas que han llegado por los canales de chat y la sesión tiene que durar lo que tiene que durar porque hay que dejar un poco a la gente con más preguntas en la boca para que así se conecten en la siguiente sesión que será pues en dos o tres semanas sobre cualquier otro minister así que Roberto ya sabes tienes que hablar con Tom para cerrar una con los artesanos de Mondoñedo Marta adelante Mila nos pregunta Blanca Besteiro que es restauradora y que no tiene micro de cara a la conservación de este tipo de esculturas porque bueno el papel periódico a la vista pues que amarillea y entonces bueno que lo del barniz está bien pero bueno si puedes explicar un poquito en la durabilidad y cómo se para que se conserven mejor sí es verdad y después hay otra que pueden lanzar con esta que es en cuanto a la resistencia al agua de la lluvia es decir de cara al exterior de las figuras también la pregunta de Blanca Besteiro que la leo aquí en el chat si tarde o temprano el papel de periódico al natural y en general el papel amarillea y no importa cuánto barniz se le ponga con el tiempo yo creo que sí amarillea pero primero la mayoría de mis esculturas no están hechas al natural algunas sí pero prefiero por eso también hacerlas con papel y de color y me di cuenta simplemente que el papel de periódico de color el pigmento protege al papel mismo entonces el papel de color no amarillea en todo caso lo que puede pasar es que pierda un poco color pero pero creo que sí tiene mayor resistencia con color dice blanca que que el tipo de que el papel de periódico que es de mala calidad y que amarillea antes sí amarillea tal vez antes que que otro pero pero a mí no me importa porque yo lo que quiero es utilizar material reciclado y yo creo y yo creo que no necesito tampoco decirle a la gente que igual amarillea la gente lo sabe todo el mundo sabe que amarillea y por otro lado digamos que que es parte del material y lo acepto así digamos y de una manera tiene un carácter interesante porque cambia a través del tiempo o sea no permanece otra vez siempre igual sino que evoluciona que tiene también su vida como nosotros con las con las arrugas tal vez es un poco así bueno yo yo me lo vendo así y mi misma para tal vez no sé seguir haciéndolas así pero no sé bueno y la otra pregunta Marta era ah sí la resistencia al exterior sí con mi técnica pero pero sé que hay gente que hay artistas que lo hacen y me parece que tienen que ponerle mucho acrílico si le pones una grosa de acrílico pintura o transparente si puede pero puede resistir tal vez unos años tal vez pero imagino que con la humedad el papel va a cambiar de bueno pues ese que no sé se estropee no es un material para afuera diría yo hay otra pregunta más que nos trasladaron por correo electrónico y es gente que estaba interesado en este tipo de técnicas y podía recomendar algún tipo de bibliografía libros sobre técnicas sí yo no sigo ningún libro pero tengo la impresión de que no hay que saber tantas cosas no es una técnica complicada no es como la cerámica o una cosa es no sé es una técnica donde uno improvisa un poco entonces con tal de saber tener unos conocimientos básicos y eso seguramente los los de cada libro no importa cuál pues es en principio suficiente y pero yo recomiendo siempre y yo lo hice así es hacer un par de unos cursos ¿no? porque a veces el profesor te dice cosas que igual no se le ocurre ponerlas en un libro ¿no? entonces y te corrige cosas pequeñas dudas que igual no sé es una manera de ahorrar tiempo hacer directamente un curso y una curiosidad que tengo ¿por qué el papel? a ver cuando decidiste que te te faltaba algo primero de primero de nada yo estoy feliz de tener aquí artistas porque yo soy historiador del arte y a veces lo que me faltaba en nuestras charlas era hablar con creadores directamente ¿no? aunque los arquitectos son creadores no cabe duda estos artistas figurativos como vosotros pues me parece fantástico verlos aquí pero en el momento en que viste que te faltaba algo yo sé que trabajaste en galerías no sé si llegaste a ser galerista pero bueno estuviste ahí me recuerda mucho la imagen de la galería de la galería de arte de Fine Art me recuerda mucho esta película Belle du Sole no sé si la habéis visto si no la habéis visto pues hago aquí publicidad está muy bien y bueno en qué momento decidiste que todo ese mundo pues no era lo tuyo y por qué y por qué el papel porque no la piedra o la madera o el lienzo no sé ya era era algo que era una inquietud que tenía dentro me faltaba lo manual y no empecé antes porque no sabía qué hacer yo pensaba que yo dibujaba bien teoría de niña y yo pensaba que tenía que ser pintora pero no quería serlo creo por eso nunca empezaba hasta que me di cuenta de que en realidad yo tengo una inteligencia más tridimensional y que las esculturas es más lo mío que la pintura y luego pues ya desde hace muchos años que observaba esa cantidad de papel a la que tenemos acceso y que tiramos y a veces papeles muy bonitos envoltorios y pensar pero para qué un papel bonito de chocolate si dura nada y son cosas como imágenes que se fueron impregnando en mí y en algún momento pensé que yo pensaba cerámica que era una cosa para mí pero cerámica es una técnica mucho más complicada y yo quería empezar a hacer ya empezar a crear algo de repente y pensé bueno pues es una técnica con la que se puede empezar muy rápido es como lo que hizo Tom ese soporte para su móvil es que puedes empezar de repente haces algo que tiene sonar con nada un poco de cartón y cinta adhesiva y algo así quería yo y luego por otro lado pues tal como está el mundo con toda la basura y todo pensé que es muy poético hacer esculturas de papel de periódico de un material que si no acaba en el contenedor ¿Qué recuerdos que sensación te quedó del mundo de la galería? Pues trabajar en una galería directamente con artes es algo que que no lo da una facultad de historia del arte ¿no? Por eso la pregunta Sí y y eso lo más lo más impresionante que me quedó fue tener que montar las las exposiciones ¿no? y disponer las obras en un lugar o en otro ¿no? es cuando entendí ah las las obras no son cosas fijas las obras cambian cambian casi de estética cuando están aquí o allá dependiendo de que tengan al lado ¿no? Esto es algo que me impresionó muchísimo sí es lo más salientable ¿qué puede ser? Offline ya te preguntaré otra cosa Muy bien pues vamos con la última pregunta si alguien se anima para llevamos ya una hora y veinte minutos más los que hemos estado un poquito antes en la sala de espera y volveremos en breve ¿verdad Roberto? Marta? ¿Paul? Pues sí si Dios lo quiere en breve tenemos la dime Marta No que hay otra pregunta en el chat que bueno insiste sobre el tema de la resistencia al exterior que Ángel Mateo nos dice que con óleo al ser al aceite y no al agua que puede ser que tenga mejor aguante Sí yo no sé cómo qué bien en casa el aceite y el papel no sé no sé hay que probar yo misma tuve que tuve algunas lecciones agrias ¿no? probando con materiales ¿no? y bueno eso bueno Felipe lo damos cerrado adelante Roberto cierras tú bueno espera Roberto dejamos cerrar a Marta mejor que tú y yo hemos hablado mucho adelante Marta Roberto cierra Marta venga bueno pues nada encantados de tener a Mila le agradecemos muchísimo que nos haya explicado cómo trabaja y que nos haya explicado también las técnicas con las que hace esas figuras tan bonitas y nada lo de siempre gracias a todos y os esperamos en la próxima sesión adiós hasta la próxima feliz noche buena feliz navidad a comer solitos y a no salir de casa esperad aquí que no hay por qué irse cerramos la transmisión sí pero espera un momento voy a dejar de finalizo el vídeo en directo claro para la grabación de la sesión mira yo te lo decía porque como comentabas que no te gustaría ver una obra tuya en una galería por eso me quedó aquello de no pero me refería a museos en realidad vale vale sí tipo pensé que había algo que no te había gustado el mundo de la galería también por eso recomendaba esta película que a mí me parece quizá a lo mejor un poco exagerada pero representativa de lo que es la galería del fine art contemporáneo y de cómo de cómo se trata el arte a veces pero qué película es no entendí del todo Velvet Dussault no sé si la conozco ya te pasaré el enlace si quieres verla y a ver es un poco es perpéntica dentro de lo que es el tratamiento del fine art y cómo algunas esculturas Roberto devuélveme la anfitrionía que no puedo parar la grabación si no te la paso y algunas obras que a veces pues tienen es un valor llegan a precios estratosféricos por comerciales ya ya ese es un tema en sí eso es el mercado del arte uff y como como el el un